Ah no mames Pensé que se ven Pensé que iban por Perdón wey no me vi wey yo la cague Yo la cague wey He tumbado uno wey Dos mas aqui No se si levantaron el que habia tumbado wey Tras Viene otro maje Esa tiene legendaria eh Uff que webno Buena edición Disculpenme wey pensé que iban sobre esos weyes Perdón no me fijé Yo avisé mucho antes Cuando escuché que dijiste No siganse siganse Que viene la noven Es cuando me voltee y ya no estaba No hay peor chingito como quieras No 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 Es que asi Dice que te murieras No 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 Es que asi Dice que te murieras Si no la cagaste Si no asi la cague No 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 se Si wey nos estamos agarrando wey ahi da fienta eh? ahi hay gente que loque wey vergaso no? no se bajo nada agarran la montaña no! que peda wey agarraste la orillito wey eh pero viste que iba a la casita por ahi iba a salir a la izquierda rematas el que tomo mage wey? no ok quedan 3 quedan 2 mage no mage me mato 2 yo tomo en la baja tambien wey o si queda uno nice es que avisa blan ya tumbe a uno tumbe a uno ya heo no 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 no